En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, en adelante dice Para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación Y hay de mí si no lo anuncio Palabra de Dios Nosotros como cristianos debemos aprender de San Pablo, que nos dice que no es un orgullo predicar el Evangelio Sino que es una obligación Nosotros no debemos de managloriarnos y decirnos, ah es que yo soy católico y voy a la iglesia todos los días Sino que al contrario, debemos de considerarlo una obligación A veces venimos a la iglesia solo los domingos y pareciera que es mucho, y no es cierto Nuestra vida debe ser en todo momento eso, una Biblia en la que los demás puedan aprender de Dios En la que los demás puedan ver a Dios en nosotros A veces la gente y la gente de allá afuera y nuestros vecinos, verdad La única Biblia que van a leer es nuestra vida y somos nosotros Entonces, así como San Pablo, debemos de predicar el Evangelio en todo tiempo Hay un santo muy famoso, verdad, y es de los más famosos que tenemos nosotros Que es San Francisco de Asís Y una de sus frases más célebres dice Tenemos que predicar el Evangelio en todo tiempo Y si es necesario utilizar las palabras ¿Cómo es esto? Con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro día a día Y más nosotros, por ejemplo, que somos jóvenes Hoy en día es difícil encontrar a un joven comprometido con la iglesia Comprometido con su religión, comprometido con su pueblo Pero si los hay, y es una obligación muy grande la de nosotros El tratar de llevarles a nuestros hermanos de allá afuera Que Dios realmente existe Y cuando nosotros estamos convencidos de que Dios existe Arrastramos a más gente Y arrastramos a nuestras familias Y arrastramos a la gente que vamos viendo Entonces, la invitación es esa Así como San Pablo, podamos predicar el Evangelio en todo tiempo Lo que hicieron estos chicos, lo hacemos en el centro Lo hacemos en el recinto, lo hacemos en todos lados Y recibimos burlas de todos lados A veces decimos, a esos chicos están bien locos Que se ponen a bailar, ¿verdad? Y a veces nadie ni los ve ni los pelean Pero desde ahí, nosotros ya estamos dando testimonio Desde ahí, nosotros ya empezamos a hacer algo Ahorita que estamos siendo atacados por una cultura de muerte Por una cultura que nos quiere implantar ideologías Con una cultura que nos quiere implantar el aborto a fuerza Con una cultura que nos quiere implantar a fuerza el madrenón igualitario Lo que nosotros podemos hacer como católicos es no callarnos Y decir, eso está mal, yo estoy en contra Y así empezamos a predicar el Evangelio Y así empezamos a predicar realmente el amor Abri las puertas de mi corazón Al escuchar el eco de tu voz De tu voz, tu Señor Y en mi vida toda resonó Corría tras mis sueños Pero tu amor Detuvo todo y me rescató Me salvó Del dolor De perderme en el abismo Fuerte como el mar Fuerte como el mar en mi debilidad Si estoy en ti me puedo levantar Y vencer Al mar Valiéndome de tu bondad Por gracia ahora vivo en libertad Por tu designio y tu voluntad No soy yo Eres tú Quien me ha llamado para anunciar Oh, 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 oh Señor me llamaste y aquí estoy Oh, 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 oh Anunciando tu amor en Out of the World Por tu gracia y tu amor, soy un vencedor Anunciando tu amor en Out of the World Me rechazarán, me calumniarán, me insultarán Pero de ti no me arrancarán, soy templo de tu Espíritu Oh Jesús, por tu sacrificio en la cruz Revísteme Señor con tu amor, que acepta todo con decisión A servir, aquí estoy, y envíame a la misión Oh, 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 oh Señor me llamase aquí que soy Oh, 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 oh Anunciando tu amor en Out of the World Oh, yeah Por tu gracia y tu amor, soy un vencedor Oh, 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 ah, deseando tu amor en out of the world Oh, 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 oh Wherever you go You go Señor me amase, aquí estoy Oh, 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 oh anunciando Tu amor, it all does Por Tu gracia y Tu amor, soy un vencedor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.